Tú que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy impreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame. Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera, puro estilo de la crua. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera, puro estilo de la crua. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. Amén. Amén.